Ya es oficial, arranca el programa Jueves en tu Colonia, donde vecinos de las comunidades de la Ciudad de Mérida y sus comisarías ahora tendrán a un acceso más directo con sus autoridades municipales, así lo explicó el alcalde Renan Barrera Concha. Sí, la verdad es que es un compromiso que asumimos desde la campaña, el poder estar cada vez más cerca de los ciudadanos, el poder tener este acercamiento permanente, constante, poder tener la temperatura que viven los ciudadanos en sus colonias. Entonces, recordarán que el primer formato que hemos realizado, desde que fui alcalde la primera ocasión y arrancamos el año pasado, es miércoles Ciudadano, los miércoles de 8 a 11, pero no todas las personas tienen la posibilidad de estar todos los miércoles de 8 a 11 yendo a hacer sus gestiones. Y a mí me gusta mucho ir directamente a las colonias para poder atender muy particularmente lo que pasa en Cali. En entrevista al primer edil, aseguró que esta actividad se irá haciendo cada jueves hasta que concluya su actual gestión. Creo que es una forma de hacer ciudadanía, de poder tener este vínculo estrecho entre el ayuntamiento y todos los ciudadanos, todos los meridianos, y vamos a estar muy pendientes de hacerlo. Lo vamos a hacer a lo largo de los tres años de la administración, y esto también será complementario el miércoles Ciudadanos. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse, Televisión Digital.